Dándoles un cariñoso saludo a todos. Mi primera palabra quiere ser esta, gracias. Saben lo que he vivido públicamente. Y sé que ha habido muchísimas personas aquí presentes en este coliseo con las que me he encontrado y espontáneamente me han dicho Padre, hemos orado por usted. Creo profundamente, profundamente, profundamente en el poder de la oración y no es en vano que la frase que más ha repetido durante diez años de pontificado el Papa Francisco Escuál, recen por mí. Porque el Papa, que no es tonto, comprende como nadie el poder, el poder de la oración. Por eso, gracias por su plegaria. Más allá de cuarenta meses de suspensión canónica, que fueron como cuarenta años en el desierto, como el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Gracias por esa oración. Y podría decir como el salmista, como el pájaro, escapé de la trampa del cazador. Hoy los invito para que oremos, no solamente por los sacerdotes, para que oremos unos por otros. Todo el misterio de la iglesia, cuerpo vivo de Cristo, es un misterio de comunión, común unión. Y a veces resulta que unos están desanimados en la fe, abatidos, desmoralizados por alguna prueba, pero otros oran, sostienen, animan y esperanzan a la hermanita o hermanito de comunidades que por alguna situación particular se ha derrumbado. Estoy en mis treinta años de ministerio sacerdotal y he aprendido en esos treinta años, más los años de vida, de formación, he aprendido que iniciar en los caminos de Dios es de todos. Iniciar en los caminos de Dios es de todos. Perseverar en los caminos de Dios es de pocos. Perseverar en los caminos de Dios es de pocos. Y terminar la vida hasta la muerte en los caminos de Dios es de santos. ¿Ustedes en qué grupo están? ¿En el de todos o muchos que inician los caminos de Dios? ¿O en los de pocos que después de veinte o treinta años perseveran? ¿O están en el grupo de hombres y mujeres únicos? Los santos, como le llamaron a los primeros cristianos en la iglesia naciente, están en el grupo de los santos que terminaron su vida, perseveraron y libraron mil batallas y estuvieron fieles a Dios. Para nadie es un secreto que no estamos solamente en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Ustedes sienten con sus hijos adolescentes que a veces tienen cierta reticencia, desgano, apatía, pereza para la Eucaristía, para el Rosario, para una oración, para una ejaculatoria, para un encuentro de estos. Hoy nuestros jóvenes, muy jovencitos, están muy vivos para el mundo, un poquito muertos para el cielo, muy despiertos para lo que nos ofrece la tierra y muy dormidos para las cosas de Dios. Pero esto, lejos de desanimarnos, nos tiene que poner a pensar, sobre todo papás y mamás, qué inteligencia espiritual, qué sabiduría del Espíritu debo de tener para culminar mi tarea en la vida, la de papá y mamá, que inicia con la concepción de sus hijos y no termina con que ellos sean mayores de edad o se casen. Su tarea de papás y mamás culmina con su muerte o la muerte de sus hijos. Hoy nos presenta el Evangelio algo muy puntual, la capacidad de exhortar, de llamar a la vida plena, de corregir a una persona. Y nos pide el Señor una delicadeza máxima, porque hoy nuestro mundo es supremamente sensible a que les hablemos con mucha fuerza y dicen, me siento juzgada o juzgado, condenada o condenado. Entonces nos dice el Evangelio como tres niveles de corrección. El primero, cuando tengas que hablarle un jefe a un empleado, un sacerdote a un feligrés, un profesor a un alumno, unos papás a sus hijos, un hermano mayor a sus hermanos menores, un buen amigo a otros amigos, cuando quieras exhortarlo y corregirlo, te invito a que lo hagas con toda la discreción y hables primero con esa persona. La vida como sacerdote me ha mostrado que a veces en los grupos llamados católicos nosotros, cuando vemos un defecto de una persona, corremos a espaldas, a espaldas, a espaldas. De esa persona, corremos con el responsable de comunidad o con el coordinador o quien sea a hablar. Está saliendo con otra mujer. No está haciendo cosas buenas. Lo vi por la noche y estaba mal parqueado. Y el Evangelio nos invita a que lo primero es con claridad y caridad. ¿Qué palabras tan parecidas? Claridad, clarito. Y caridad, con amor. Caridad y claridad. Cosa a una persona y le digas, mira, mira, el camino que estás siguiendo no es el mejor. Mira, estás destruyendo tu vida. Mira ese camino de dinero fácil o ese camino de adulterio o ese camino de vida muelle, cómoda, fácil. ¿A dónde te está llevando? Jesús que es sabio. Jesús que es el Hijo de Dios. Jesús que conoce como nadie la condición humana de todos nosotros. Nos dice, habla con esa persona y habla a su corazón. Exhórtala con cariño. Gánate su amistad. Mírala a los ojos. No te pongas en la condición de superioridad de juez, que eso lo hacían los fariseos. Yo soy distinto y mejor que tú. Sino que uno cuando ve una persona caída tiene que bajarse y uno para levantar esa persona caída la abraza y los dos abrazados levanta a este ser humano. Esa es una corrección. O la otra es desde arriba. Mira que eres la vergüenza de la casa. Mira que eres el patito feo. Mira que eres el hijito calavera. Mira cuánto te has equivocado. Cuando nos sentimos juzgados, el ser humano hace inconscientemente este movimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Blindarse. O una adolescente hace este movimiento cuando papá y mamá les hablan con mucha dureza y no se acercan desde el amor. ¿Qué hace? Dice, no, oigo, no me interesa. O salen y se van, se hacen las indignadas, los indignados cierran la puerta. Hoy en esta pedagogía sabia del evangelio nos dicen, la primera tarea, no hables espaldas de nadie. No te pongas en la posición cómoda, fácil y hasta generas cierta satisfacción de juzgar al otro. Ponte a su nivel. Háblale con claridad y con caridad. Pero continúa el evangelio y dice que si esa persona es testaruda, cabeza de chorlito, encerrada en sí mismo, terca, dice, llama a dos o tres testigos. Entonces la mamá llama al papacito o el papacito llama a la mamacita. Y miramos cómo hablar a esta persona y ya los papás se reúnen con esa hijita o ese hijito. Estás desperdiciando tu vida. Te encontré esta marihuanita allá en tu camisa polo, allá en el clóset. Y usted, ¿sabe por qué me tenía que revisar mi camisa? Esa marihuana no es mía, eso es de un amigo. Sea de un amigo, sea tuya. No estás cogiendo un buen camino y hablarle, exhortarle. Pero hay gente que aún con dos o tres personas como testigos siguen siendo duras. Y el evangelio entonces dirá un tercer nivel de corrección. Ya no es el primer nivel en privado y con caridad. No es el segundo nivel con testigos, sino un tercer nivel frente a una pequeña comunidad. Exhorte a esta persona que tiene su corazón endurecido. Y para eso ustedes están en ministerios, están en comunidades, en encargos, para que se acompañen y se apoyen. Aquí me dicen que pueden haber mil quinientas personas. Pensemos que hayan mil quinientas. Quieren que les diga algo después de escuchar confesiones por treinta años. Nadie en tres décadas, nadie me ha dicho, Padre, vea, yo hago milagros aquí en mi tarjeta, para que se la lleve y me llame al teléfono. Hago milagros a domicilio cuando quiera. Nadie. Nadie se me acerca a decir, Padre, vea, yo orino agua bendita. Si necesita. Nadie. La gente se le acerca a uno, al Padre Nelson a decirnos, tengo estas fragilidades. De hecho, tuve un sacerdote confesor por veinte años hasta que murió, y ahora tengo otro. Yo me confieso con él y él se confiesa conmigo. El Papa se confiesa con frecuencia. Y no nos puede escandalizar sentir que necesitamos de pulirnos. Necesitamos de renovarnos. Necesitamos de la gracia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Esto no es humillante para nada decirlo. Yo le tengo miedo a una persona cuando figura como impecable, que no peca. Cuando figura, Padre, a mí la Virgen me habla todos los martes a las ocho de la noche. Y está en un grupo siete y cincuenta y cinco. No, ya es a las ocho de la noche, ya es muy cumplida. Falta en cinco minutos, son las siete y cincuenta y cinco. En cinco minutos me habla. Y luego le habla y cambia la persona. Queridos hijitos, aquí les hablo a través de Clotilde. Soy la siempre Virgen María. Le tengo un poquito de miedo porque en estas personas he encontrado a veces vanidad y soberbia espiritual. Hay del que se siente mejor que los demás. Porque cuando uno se siente distinto y mejor que los demás, uno se siente con la autoridad para juzgar de los otros. Y la corrección de la que hoy nos habla el Evangelio tiene condiciones muy específicas. Cuando le hablen a otra persona de su comunidad, dentro del movimiento, los invito a características muy específicas de la corrección. La primera característica, corrijamos a otra persona con humildad. La palabra humildad viene del latín humilitas. Y humilitas viene de la raíz humus. Y humus es el compost de la tierra. La tierra en la que uno pisa todos los días, el suelo. Si uno corrige desde la soberbia. ¡Oiga! Entonces, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Cuál es el cagado! ¡Le ha dicho! ¿Qué hace el muchacho? Vea, se cierra. Si le dice, mi hijo, mi hijo, por ahí no es. La humildad es entender que todos nos hemos equivocado. Y la vida me enseña que quien fácilmente juzga de otro, difícilmente se conoce a sí mismo. ¿Cómo es la frase? Quien fácilmente juzga de otro, difícilmente se conoce a sí mismo. ¿Qué decían las abuelas? ¡Médico! ¡Cúrate a ti mismo! ¿Qué decían las abuelas? ¿Y al alcalde? ¿Quién lo ronda? ¿Qué decían las abuelas? ¡Un burro! ¡Hablando de orejas! ¿Qué dice el Evangelio? ¡Sácate primero! La viga de tu ojo antes de sacar la pequeña suciedad que hay en el ojo de tu hermano. Nos pasa y hablamos de otros. Levante la mano el que nunca ha hablado de otro a sus espaldas. Levante la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chismosos! ¡Qué chismosos! El que nunca ha hablado de otro a sus espaldas. De los pobres sacerdotes, yo digo, sobra quien nos critique, falta quien ore por nosotros. Primera condición de la corrección, la humildad. Segunda condición para corregir la paciencia. Uno a veces le dice a una persona dos veces, tiende a la cama y la muchachita por allá la, 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 la y hablando con la amiguita por tenero y chateando hasta que la mamá le dice ¡Amparo! ¿Qué le pasó? Mi hija no le da. ¡Nada sacó la piedra! ¡Está bien! Le he dicho que tienda la cabal. En la vida hay que tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? La ciencia de la paz. Paz, ciencia. La ciencia de no perder la paz corrigiendo un hijo. Hay hijos que basta decirles tiende tu cama voy a comprar la leche acuéstate ya decírselo una sola vez hay otros que necesitan dos veces o tres o cuatro o cinco o siete una vez una vez una vez ve a las mamás que dicen hacen así ¿cómo hacen las mamás? Hacen así ¡ay! y suspiran ¡ay! dame paciencia entonces le dice a su esposo Rigoberto Rigoberto pagaste la administración de este mes que hoy se vencía que vos no me dijiste te lo dije toda la semana que uno me dice es que te mantienes en tu mundo que no eches cantaleta pero te lo dije hoy se vencía nos van a poner intereses hay que tener paciencia en la vida levante la mano los que son pacientes uno, dos, catorce entonces de los mil quinientos solo catorce son pacientes vea el niño levantó la mano vea el niño levantó la mano uno joven es impaciente uno joven quiere las cosas ya y los años lo vamos viendo a uno calmo ustedes ven un caballo joven como es un caballo joven como lo llama uno potro y como es un potro en dos patas a tumbar a quien al jinete es así o no en dos patas y ya uno se va volviendo caballo cochero que es un caballo cochero recuerdan las tapitas y uno va caminando y ya se vuelve ahí sonso en la vida el que no tiene paciencia produce mucha bilis el que no tiene paciencia se le sube la sangre a la cabeza el que no tiene paciencia pierde la paz el que no tiene paciencia se llena de rabietas corregir exhortar hablar con paciencia teníamos en una casa de retiros algunos la conocen porque han estado retiros de lazo de amor mariano allá en montemaría una casa donde se hace una tal evangelización muy bonita montemaría en la ceja donde me mantengo mucho ahora tenemos un retiro de pareja la otra semana no los invito porque el grupo ya está cerrado pero hubo un retiro de lazos de parejas estaba Wilson y algunos otros ahí hace unos meses allá en montemaría en el oriente les digo algo uno en la vida frente a todo este tema de la paciencia una vez se siente que se le agota pero no puedes dejar porque hoy y hablando con jóvenes en esta casa de montemaría los muchachos hoy son muy de tecnologías muy dispersos muy distraídos muy desconectados ellos oyen pero no escuchan atención oyen pero no escuchan se escucha con el corazón por eso tienes que repetir varias veces algo paciencia paciencia tercera característica de la corrección corregir en la vida con misericordia que ha hecho Jesús con nosotros si no tener misericordia quien como dice el salmo si llevas cuenta de los pecados de los delitos quien podrá resistir señor misericordia la palabra yo yo voy a forzar un poquito la etimología miser miseria cor cordis corazón Dios que es corazón ante la miseria humana la palabra misericordia y miserable tiene la misma raíz misericordia miserable somos miserables y frente al miserable más que la condena y el juicio hay que tener misericordia misericordia padre que esta muchachita va a enloquecer tú tuviste también 15 años padre que yo no fui tan loca ni tan brincona es otra generación llénate de misericordia con la loca y la brincona de tu hija de 15 años estas de aquí no estas son muy juiciosas estas son las santicas las de aquí las que están en este congreso uno llenarse de misericordia corregir sin rabia esta semana el 5 de septiembre celebrábamos a una gigante de la caridad la recuerdan madre Teresa de Calcuta y ella decía una frase que a mi siempre me ha puesto a pensar oiga la frase de madre Teresa de Calcuta si supiéramos cuanto daño hacemos cuando hablamos a otro sin amor si supiéramos cuanto daño hacemos cuando hablamos a otro sin amor uno muchas veces habla desde la rabia y en la rabia no hay amor uno muchas veces habla desde el orgullo y en el orgullo no hay amor uno muchas veces habla desde el dolor que tiene y en el dolor el ego herido tampoco hay amor hablar con paciencia uno hablar con humildad dos hablar con misericordia con amor tres cuatro corregir con sabiduría miren cuántos dedos ven acá cinco cuáles son los dedos más débiles este es débil o no este también es débil este es un poquito más fuerte y estos dos son los más fuertes yo puedo coger este micrófono que pesa un poquito con estos dedos pero si yo trato de coger este micrófono aquí con estos dos dedos de pronto arriesgo a que se me caiga y se me cansen los dedos este es el dedo para estimular o no buena esa ¿es así o no? este es el dedo para parar el bus o el taxi ¿es así o no? este es el dedo que algunos el dedo cercano al corazón este es el dedo ¿de qué? del anillo matrimonial y este es el dedo del caché cuando uno quiere hacer caché entonces se toma el tinto y coge el pocillito entonces se quiere dar caché y lo deja paradito ¿hay gente así o no? estos dedos son débiles piensa que alguno tiene aquí cinco hijos hay unos hijos que son más fuertes les puedes exigir más eso es sabiduría hay otros hijos que son más débil tú les hablas y se derrumban perdieron el semestre en la universidad y se derrumban perdieron el año y se derrumban pelearon con el novio y se derrumban hay personas más débiles hay que tener sabiduría papás para saber entender a este hijo le puedo apretar más garrote a este que darle más zanahoria porque es más débil y se derrumba más fácil eso es como se llama sabiduría entender que hay en cada uno de sus hijos en sus hermanos tú vas a hablar a corregir o hablar con tu esposa o con tu esposo la mujer tiene dos posibilidades está brava con su esposo Rigoberto entonces pone la mano aquí en la cintura y enseguida empieza a ser así como lo saben a cesar las mujeres Rigoberto necesitamos necesito hablar con usted y no paso de esta tarde para que sepa pues para que sepa Rigoberto se pone alalalalalalalala se pone Rigoberto así o la otra es Rigo ¿sabes qué? vámonos allá al parque de la floresta hay un sitio de empanaditas muy buenas tomamos un café con empanada y así en bolatadito tomándose el café con empanada le empieza a decir Rigo has cambiado mucho, ya no eres cariñoso por ahí te viene el whatsapp una conversación caliente, hot que te está pasando esa es una forma de hablarle a los desgraciados sinvergüenza, infame bandido, pícaro truán, porquería, gusano muerto de hambre y no le digo más porque lo quiero hay que corregir con sabiduría corregir con sabiduría es buscar un lugar adecuado buscar un horario adecuado y buscar circunstancias adecuadas cuando tú le vas a hablar al jefe que mereces un poquito más de salario buscas que el jefe esté contento ese día descansado que haya venido de vacaciones pero si ese día llega el jefe por la mañana y le dice buenos días jefe y él buenos días tú dices hoy no es el día para que hablemos de que me mejoren el sueldo en todo hay que buscar circunstancias espacio tiempo eso es corregir exhortar con sabiduría quinta palabra hay que corregir sin cansarnos a veces oigo voy a tirar la toalla esta tarde voy a hablar con una persona que está mal en el matrimonio entonces me dice padre quiero tirar la toalla y yo le digo no la tires hay tres hijos hay 18 años de matrimonio hay una crisis en este momento llénate de paciencia no te canses lo que vale la pena en la vida hay que batallarlo levanten la mano los que a veces hemos sentido como ganas de tirar la toalla porque estamos cansados ay ay Dios mío ay Dios mío hay que predicar hay que evangelizar hay que exhortar hay que corregir sin cansarnos padre que me canso de este jetón que tengo del marido se mantiene en la calle no me acompaña a ningún congreso siempre vengo aquí como viudo separada no sé qué y él dice padre esa es una culebra una víbora yo le digo patico porque está enrasada en pantera tigre y cocodrilo eso es mucha fiera padre como quiere que yo crea en el Dios de ella si ese Dios se mantiene ofuscado se levanta como que se lloraba la cránea es que fiera padre no nos podemos cansar conozco una pareja que peleaban y decía ella padre él es muy acosón él quiere ser el primero en montarse al avión y él le contestaba y ella es la última en montarse en el avión y ella le contestaba igual siendo la última los dos llegamos al aeropuerto y llegamos a la ciudad donde vamos usted el primero yo el último igual llegamos no me friegue ahí nos damos cuenta que somos distintos y ese distinto a veces nos pone distantes y se trata de que en la vida cotidiana vivamos bueno yo les doy una clave en la vida yo trabajé en el corazón de Jesús quienes llegaron a la parroquia del corazón de Jesús bueno llegaron a la parroquia del corazón de Jesús en donde barrio que barrio alegre barrio alegre alegre no triste barrio alegre y porque es alegre porque donde está Dios no puede haber tristeza es así o no ahí teníamos una valla gigante de 10 metros barrio triste donde está Dios no hay tristeza no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo es así o no entonces allá en barrio alegre los veía algunos de ustedes y uno sabe que a veces le decían padre yo me canso de luchar me canso he dejado mi eucaristía he dejado mi oración yo les digo hoy con toda la fuerza de la que soy capaz si nosotros llamados a ser sal de la tierra luz del mundo nos cansamos si nos volvemos al sosa que no sirve sino para tirar la calle y que la gente la que la pisotee entonces quien va a ser luz que ilumine tu hogar quien va a ser sal que desabora tu familia quien va a ser levadura que fermente la masa de la iglesia quien lo va a ser no se desanimen una pregunta muy personal levante la mano quien ha sentido momentos en que quiere tirar la tolla y desanimarse y decir no batallo más con la vida cristiana levanten la mano hay muchos hay que pesar hay que pesar ayer perdimos con el medellín ahora levanta la mano del verde levanta la mano del verde bueno eso pasa también y gana los del rojo los felicito que gana los del rojo señor perdónalos exorcízalos señor perdónalos no mentiras que no 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 ahora es para todos yo tengo muy buenos amigos en los del rojo porque son humildes acostumbrados a perder a fracasar tengo muy buenos amigos son humildes mentiras por molestar no me pregunten porque este color no me pregunten no me pregunten no le pregunten al padre porque ese color no le pregunten bueno no por molestar uno es con cariño no nos podemos cansar no nos podemos desanimar en la fe padre como perseverar uno en la fe no te falte tu oración de cada día yo estuve 40 meses celebrando la Eucaristía diario con mi familia de manera muy sencilla no lo podía hacer públicamente no saben no saben la fuerza espiritual que da al alma de un cristiano la celebración diaria de la Eucaristía independiente de que el sacerdote sea un gran predicador o que sea ya una persona viejita con mala pronunciación mala adicción es Cristo el que se hace presente en la mesa del altar el cielo y la tierra se unen en esa mesa del altar lo eterno y lo temporal lo divino y lo humano y Cristo actualiza el sacrificio único universal y redentor de la cruz de hace dos mil años en cada Eucaristía en el sacerdote más santo menos santo más joven o más viejito actualiza su sacrificio y se ofrece por cada una de las mil quinientas intenciones que hay en estas mil quinientas salmitas en este congreso independiente del sacerdote él se ofrece por mí su vida entregada su sangre derramada por mí en este dos mil veintitrés diez de septiembre domingo cuando vayas a la Eucaristía con calor larga corta es Cristo y cuando ahora pongan alto el pan y el vino Señor sabes de la enfermedad de un ser querido de mis deudas de mi trabajo mi matrimonio que se está haciendo agua de un hijo que es de una mujer que está embarazada y bien enfermito de este hijo adolescente que cogió un mal camino entregale al Señor toda tu vida que él hará la obra en ti hazlo con fe tu oración de cada día ojalá el rosario y tu Eucaristía de cada día y no se desanimarán que te derrabia con tu pareja con tus hijos ser lo humano que te impacientes ser lo humano que a veces quieras tirar la toalla ser lo humano pero en un creyente en un hombre en una mujer de fe no está en el vocabulario personal la palabra rendirse no está no nos rendimos echamos para adelante vamos avanzando y no hace esta palabra como hablarle a los demás como corregirlos y les diré una palabra muy dura están preparados para oírla o no corregimos evangelizamos en la casa en la familia atención 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 urgente ¿cómo corregimos? corregimos corrigen su familia sus hermanitos sus hijos corrigen con el ejemplo de su propia vida nuestros jóvenes se la dispararon y son irreverentes entonces el papá oiga llegué temprano a la casa y le contesta el pelado 16 años papá yo me acuerdo cuando usted llegaba a las 3 de la mañana con que autoridad me habla de que llegue temprano a la casa se lo dicen o no corregir con el testimonio de la propia vida alguien me dice padre yo quisiera algunos de la familia acercarlos a Dios que difícil que hermoso es evangelizar la familia y que difícil evangelizar la familia ¿cuál es la clave? les doy 3 claves para evangelizar su familia primero oren por ellos hasta su muerte dos denles ejemplo de vida denles testimonio y tres cuando se dejen hablar que hay días en que se dejan hablar cuando se dejen hablar cuando tengan el corazón abierto háblenles exhórtenles padre la cantaleta sirve para nada hoy llegan de este encuentro y si a las 6 de la tarde 7 de la noche llegan a la casa y la cocina está patas arriba porque le dio a la hija con las dos amigas de hacer pizza y sacó todas las ollas y volvió a la cocina nada mamá querida mamá no llegue allá oiga Alejandra ¿qué le pasó? no la coja porque le va a decir mamá mamá y usted viene de un encuentro de lazos y usted viene de un congreso de consagrados de fuego mamá y usted llega aquí a encenderme con esa rabia y hablarme tan duro usted se encuentra la cocina patas arriba coja con cariño alejita venga la organizamos o si ella se fue la dejó patas arriba usted la organiza que pase un día pase dos días después de dos días coja la muchacha y acabe con ella no mentiras exhórtela exhórtela se me chispoteó exhórtela no vengas de una eucaristía no vengas de un grupo de oración no vengas de un congreso de espiritualidad y llegues a tu casa yo conozco católicos así que no se les ve la paz de Cristo no se les nota la alegría de Cristo no se les nota el fuego de Cristo se mantiene todo el día como esos perros de las empresas de vigilancia han visto los pitbull o los rottweiler que de pronto van caminando y le quitan el bozal y el perro ¿conocen algunos o no? aquí a uno me dice es que me va así y me señaló la mujer no va a mirar para allá va a mirar para allá termino con una séptima y última palabra ¿cómo evangelizar la familia? ¿cómo exhortar? ¿cómo corregir los hijos? ¿un hermano a otro? ¿cómo hacerlo? además de hacerlo uno con humildad dos con paciencia tres con misericordia y amor cuatro con sabiduría cinco sin cansarnos seis desde el propio ejemplo siete y palabra final corrijamos evangelicemos confiándonos totalmente a Dios la obra del cambio de un alma no depende de nuestro esfuerzo de nuestra persuasión de nuestras palabras de nuestra cantaleta la obra del cambio y la renovación de un alma depende de la acción de la gracia de Dios en esa mujer en ese hombre los santos afirmaban que las almas se ganan con oración amor y cruz ¿cómo se ganan las almas? con oración amor y cruz orar por ellos amarlos servirlos hablarles exhortarles y llevar un sufrimiento un espino en el alma como la que tuvo María desde que Simeón le profetizó que ese espino la acompañaría hasta la muerte de su hijo treinta y tres años después oración amor y cruz bueno no les digo más perdónenme los hinches del Medellín perdónenme perdónenme ahí fue una chanza todos somos hijos de Dios y yo simplemente chacoteo pidámosle al Señor concluyendo que como María dulce madre dulce nombre como María perseveremos cuando sintamos que no vemos frutos no vemos resultados en la vida con toda la confianza la Santísima Virgen María pedirle madre señora mía madre mía amada mía María te entrego mi vida mis momentos de desánimo el mundo hoy no facilita que podamos evangelizar es una cultura contraria a la fe católica dame con humildad con paciencia con perseverancia con sabiduría con compasión con el ejemplo de vida confiando en tu hijo Jesús dame la gracia de saber corregir de saber hablar de saber evangelizar en el seno de mis seres queridos niña María cuya fiesta tuvimos antier viernes ruega por nosotros y esta imagen nuestra señora de Fátima ruega ruega por nosotros amén amén amén